Black and White presenta, tributo a una de las bandas más influyentes de sim pop en español, Moenia, a cargo de la banda Intervacs, interpretando sus mejores temas. Banda invitada desde Huancayo, Rokus, After Party, Will X, con lo mejor de la escena underground. Sábado, 20 de julio, Open Doors, 10pm, Lugar, Leopardos, Discotec, La Oroya, los esperamos.